Sí sirvió para unir algunas normas, repasar la normativa que tenemos a nivel nacional, a nivel departamental y también conocer de primera mano el acuerdo que hubo entre el Ministerio de Ambiente y la Asociación de Productores Forestales que estaban presentes también. Estamos pensando trabajar para el futuro del país y no para los futuros dos meses. O sea que queremos que este grupo de trabajo siga funcionando después que pase el verano para ya empezar a estudiar normas que nos sirvan al país en esta mejora continua que debe tener el Estado. Por supuesto que también en la prevención y cómo prevenir a la población, cómo sensibilizar a la población de los riesgos que hay cuando vienen este tipo de olas de calor que lamentablemente podrá haber alguna otra más durante el mes de enero. El director del SINAE lamentó que la ola de calor que se está registrando se puede volver a repetir en lo que queda del verano y detalló además la ayuda que se le está brindando a los productores afectados. En el traslado de ración de diferentes puntos del país, de Durazno, de Lloriano, de Montevideo, hacia la zona de Río Negro y Paisandú con raciones para el ganado y también tenemos presente la ola de calor que está pronosticada por Inumet que a partir de mañana es que se va a profundizar más en todo el país. Vamos a tener jueves, viernes y tal vez algo del sábado con una ola de calor muy importante de las más altas temperaturas que ha tenido el país en los últimos años. Por lo tanto, hay que prever más aún todas esas medidas que nosotros tratamos de comunicar a la población que hay que tener de cuidado ante un posible incendio.